Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Tierra linda de mi corazón Hoy te recuerdo, hoy te recuerdo, hoy te recuerdo Montañas y piedras grandiosas No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Siempre quedarás en mi alma Nunca me dejarías Nunca me dejarías Nunca me dejarías Los recuerdos Nunca morirán Los que guardo por dentro Tan dentro de mi mente Música 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 Tierra linda de mi corazón Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo Montañas y piedras grandiosas No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Siempre Siempre quedarás Nunca me dejarías 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 Los recuerdos nunca morirán Música Los que guardo por dentro Los que guardo por dentro Tan dentro de mi mente Música 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 Gracias.